Música Me llamo Javier Antonio Velázquez, llevo 23 años madrugando a la placita del Parque de Aranjuez porque el trabajo me lo exige. Les presento la Furia Roja, modelo 78. Este carrito me ha dado todo lo que tengo. Este carro es mi vida, es lo único que yo tengo, es parte de mi vida. Este carro, este carro es una bendición de Dios. Cuando yo llegué acá, por primera vez a Medellín, pues, empecé a mover así mercaditos, transportando lo que me toque. Acá voy con doña Norma, le voy a llevar el mercadito a la casa y el revuelto para el almuerzo. Este carrito me salió muy bueno, gracias a Dios. Con este levanté mi hijo, que ya tiene 27 años. Pague arriendo muchos años. ¡Oh, vecino! Cuando a mí me llamaron para darme la noticia que me había ganado, pues, que yo era el feliz ganador del premio, yo dije, ¡ah, cómo! Compartí esa alegría con los más allegados. La Furia debe ser muy consentida. Acá me le van a hacer el cambio de llantas, cambio de discos, embujes de tijera, en esferas. Me van a pegar las bandas de atrás y una reparación a los ejes delanteros. Yo venía por mi carro, pues, con lo que me habían dicho, pero nunca pensé que me lo iban a pintar. Esto es una sorpresa que no me la esperaba. Sinceramente, estoy muy agradecido con Casa Británica por haberme arreglado mi carro. Y ya hay que cuidarlo mucho, porque esto es un regalo que me hicieron muy, de corazón, un regalo muy bonito. Estoy muy feliz, porque además de haberme arreglado el carro, la Furia va a seguir con Casa Británica. Gracias por ver el video.